Aquí andamos un jueves 10 de mayo del año 2018 Aquí en Salisario Tefetongo, Zacatecas Como ven ahí están quemando las fórboras Aquí andamos un jueves 10 de mayo del año 2018 Aquí en Salisario Tefetongo, Zacatecas Ahorita están quemando la fórmula los juegos pirotécnicos 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 Un jueves 10 de mayo es un juego pirotécnicos ¡Ahorita está quemando la fórmula! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta la iglesia aquí del Salitrío, Tepetongos, Zacatecas. Ahorita en unos momentos va a seguir el Jaguar, Saúl el Jaguar.